Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana te irás con otro Al altar Llorarás, llorarás por tus cabrillos Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ninguno otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana te irás con otro Al altar Llorarás, llorarás por tus cabrillos Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ninguno otro Pues conmigo Conociste el amor Llorarás, llorarás por tus cabrillos Si yo sé que es a mí a quien quieres Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ninguno otro No podrás ser feliz con ninguno otro No podrás ser feliz con ninguno otro